...delegado, ahora están todos, todas esperando que le digas unas palabras sobre lo que quiere para el distrito y después ya escuchamos sus propuestas y a lo mejor en algunas, incluso en delegado se adelanta porque os aseguro que es una persona muy avanzada y que tiene además dos niñas pequeñas y lo ve todavía desde una perspectiva un poquito más bajita que vosotros porque son más pequeñitas así que vamos a prepararlo para lo que le va a llegar cuando sus niñas crezcan un poquito más Delegado, por favor Bueno, en primer lugar, daros los buenos días y la bienvenida a este que es vuestro distrito En segundo lugar, pediros disculpas porque no se pueden llegar hasta los sitios le he dado mal ejemplo, a los sitios que llega siempre puntual que es como hay que hacer las cosas bien pero bueno, no vais también a disculpas porque tenía algunas ocupaciones y no podía evitarlas La verdad que esto es bonito, yo creo que es bueno que participéis, que propongáis que os preocupéis también por vuestro distrito, por vuestra ciudad en una parte de la ciudad, pero que es vuestra parte esencial, donde desarrolláis vuestra vida donde vivís, donde estudiáis por tanto, es importante que los niños y niñas a primera edad pues se preocupen de cómo tiene que ser su ciudad, qué necesidades tienen qué planteamientos tenéis que hacer para que funcionen las cosas mejor y qué pedirnos también a los responsables políticos que tenemos la obligación de velar por ustedes y por hacer las cosas bien, en qué tenemos que preocuparnos para que la ciudad avance la ciudad camine y sea un mundo mejor para todos y todas por tanto, yo creo que es importante que ellos participen no es algo tampoco que se trate de un día, de que veamos que estéis aquí sino que vamos a tener muy en cuenta, que sepáis que nos tomamos muy en serio vuestras peticiones quizás sean las peticiones más desinteresadas que pueden traer cualquier vecino y vecina a este distrito, que ustedes sois vecinos y vecinas también, a pesar de vuestra corta edad y por tanto las vamos a tener muy en cuenta muy en cuenta y con la obligación que tomamos desde hoy, ya no está de poner en marcha todas vuestras peticiones, todos vuestros proyectos y sobre todo lo que queréis para la ciudad, así que vamos a estar aquí escuchando muy atentamente, yo creo que sobre todo tengáis siempre en cuenta que hay un mundo material que hoy veo que también habéis hecho las peticiones pero hay un mundo más inmaterial que es el de la convivencia es de que vivamos todos siempre en armonía, en paz yo creo que ustedes, que si la generación me lidera entre ustedes mismos tenéis que empezar a hacer valer esos valores propios de cualquier ser humano que ejerce esa convivencia el espíritu de compañerismo que ahora mismo tenéis que lo vayáis desarrollando toda la vida porque lo importante es que nos movamos en un mundo en paz, tranquilo, feliz y eso, ustedes tenéis también esa responsabilidad que ahora mismo también estamos aquí relegando un poco de generaciones venideras, trasladar eso y que el mundo sea un mundo feliz y en paz así que vamos a sacar buena lectura del día de hoy que lo disfrutéis, yo lo voy a disfrutar también con ustedes y que tenéis siempre las casas abiertas de vuestra casa que es el Ayuntamiento y el Distrito así que muchísimas gracias Gracias.